Songs of Motivation here, for all of the nation, listen up Cuando creas todo perdido, que esta prueba no vas a superar Cuando pierdes todo el sentido, y el dolor es una triste verdad Sigue adelante, no desesperes, que la esperanza es lo último que se pierde Yo sé que eres fuerte, y vas a lograrlo, no existe un mal que no pueda superarlo Yo confío en ti, yo confío en ti Por más difícil que se ponga el camino, recuerda que papá Dios siempre está contigo Todos juntos unimos familia y amigos, cualquier lucha tuya también es conmigo Y por más gris que se pinte el panorama, recuerda que hay mucha gente que te ama Y siempre vamos a estar para apoyarte, no importa las circunstancias, nuestro amor es indispensable Keep moving forward, I am on your side Don't give up hope, now you, we've gotta fight on now I know that you're stronger, and you will get through this Nothing on earth can keep you down, and you know that I am on your side We are on your side Sigue adelante, nunca te estanques, y porta la tormenta Recuerda que adelante viene la paz, sorrirás otra vez No desvíes tu espíritu, no pierdas la fe Te mando buenas vibras pa' que enciendan tus llamas Párate del mueble, salte de esa cama Vamos que echale gana, no te rindo a mi palma Tu es la mente positiva, al final siempre ganó Y cuando creas todo perdido Que esta prueba no vas a superar Cuando pierde todo el sentido Y el dolor es una triste verdad Sigue adelante, no desesperes Que la esperanza es lo último que se pierde Yo sé que eres fuerte Y vas a lograrlo No existe un mal que no puedas superarlo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo creo en el amor Para curar el dolor Yo creo en el amor Para curar el dolor Sigue adelante, no desesperes Que la esperanza es lo último que se pierde Yo sé que eres fuerte Y vas a lograrlo No existe un mal que no puedas superarlo Este un mensaje de parte de... D-d-d-d-d-j-boy Nicaré Danger Beats Ten faith Y nunca le desigre D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias.